Nosotros por ahí con el sector docente, ya reuniéndonos, de hecho jamás hemos dejado de hablar, de pensar qué vamos a hacer, porque si bien nosotros habíamos anticipado, por ahí escuchaba que tu colega decía por la mejora, por la recomposición quizás un poquito salarial que habíamos conseguido, pero un salario impuesto también el año pasado, en la que nos han hecho jugada, en la que empezaron a amenazar con reemplazarnos con docentes reemplazantes que tomen nuestras horas por nosotros estar de paro, nos han hecho descuentos indebidos, de totalidad de sueldo, y bueno, acá estamos nosotros firmes, digamos, participando de lo que es la multisectorial y todo lo que corresponde, porque bueno, la necesidad de la provincia es realmente crítica, se la pasa muy por encima, nosotros los docentes, en mi caso los de música, en materia especial, artística, somos los que menos cobramos, en noviembre había salido un supuesto arreglo, porque nunca es arreglo, siempre es imposición, yo por mi parte, y esto me hago cargo yo, con colaboración de los dirigentes mismos de nuestro sindicato, porque jamás ha respetado el pedido de las bases, no han impuesto un salario que tenía que ser de doscientos, y en diciembre teníamos que cobrar doscientos cincuenta, estamos en él, nosotros seguimos cobrando doscientos, vino después del cambio de presidente, la devaluación del ciento veinte por ciento, y nosotros seguíamos sosteniendo un pequeño logro que habíamos tenido en agosto, digamos, el impacto. Entonces, para nosotros la situación siguió siendo crítica, seguimos haciendo malabares. Ernesto, decíamos que están haciendo malabares, hoy por hoy, ¿es suficiente con un solo trabajo en alguna de las instituciones educativas? Si no, ¿cómo hacen para sobrevivir? Yo creo que esto no es nuevo, ya nadie, ni siquiera el docente, ya nadie puede tener un solo trabajo y vivir. Pero ya a esto nos acostumbraron, ¿no? A esto nos quisieron acostumbrar de esto, de decir, no, si yo trabajo, yo sí sobrevivo, el que no sobrevive es porque no quiere trabajar, y no debería ser así, nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. No podemos estar, ser la única fuente de ingreso en nuestra familia, y estar veinte horas afuera, y cuatro... Tampoco es calidad de vida eso. Claro, o sea, somos robots, nos están convirtiendo en eso, y esto es... La supervivencia hace que salga el instinto de supervivencia, y el instinto de supervivencia saca el individualismo, y ahí empezaron a entorpecer. Pero esto que está costando, a ver, ya lo hemos vivido muchas veces, y en algún momento el pueblo no tiene nada que perder. Nosotros ayer estábamos con un par de compañeros charlando, y veíamos que llegó una noticia de que ayer el vicegobernador se juntó con parte del sector de la CTA, vimos un dirigente ahí de nuestro sindicato, parece perfecto, pero acá no hay diálogo con las bases, porque nosotros ya sabemos que ellos tienen diálogo, pero el diálogo no es coherente con el pedido de las bases. Acá, como decía recién una de ustedes, acá el empleado estatal, el juzgado es el 80% de empleado estatal, no podemos hablar de una economía activa, y no le echen la culpa ni a los planeros, no le echen la culpa a los que no quieren trabajar, porque encima de lo que trabajamos hay cosas que tenemos que hacer en negro, primero, y segundo, no hay un trabajo genuino que se pueda sostener. Claro, ahora con 200.000 pesos y un docente que además alquila, la verdad es que hay que buscar sí o sí otro ingreso. Y el Estado, porque hay algunos sectores que están proponiendo incluso el pago por planillas suplementarias para esta liquidación de fin de mes, pero hay una necesidad real, ya no hay manera de conseguir una respuesta, han elevado nota en reiteradas oportunidades. Sí, nosotros de hecho vamos a seguir sosteniendo, y posiblemente nos organicemos con algunos referentes, movimientos que están adentro de los sindicatos tanto de ADEC como de SEDEM, de otros sindicatos que pertenezcan a la docencia, no solo de nivel primario, secundario, modalidades, universidades, nosotros nos estamos empezando a poner en contacto con todos, porque esto también no es un problema solamente provincial, si bien nosotros lo que está empezando es vivir el país, nosotros veníamos anticipando que podía pasar, porque es muy parecido a lo que nos ha sucedido en la reforma, nosotros ahora no podemos quedar desamparados ahora, porque acá están avisando de que no va a haber plata, que no va a haber para pagar, y nosotros no podemos permitir, porque después van a pasar lo mismo que la última vez, nosotros peleando por un plato de comida, y ellos estigmatizando un docente, de que tomamos de rehenes a los chicos, que no les queremos enseñar, y ahí empieza el problema con la sociedad, que la generan ellos, porque nosotros no estamos reclamando, a ver, como le digo siempre a la gente conocida, yo además de ser docente, soy papá, además soy docente, soy pareja, además soy docente, soy hijo, que tiene que ayudar a su mamá jubilada, que hoy también va a sentir el impacto, de lo que está pasando, o sea, nosotros somos personas también, que después de salir de la escuela, tenemos que vivir, tenemos deuda, tenemos hijos que da de comer, tenemos que vestirnos, tenemos que actualizar constantemente, nuestras herramientas de trabajo, y esas cosas no son, sostenidas por el sueldo que tenemos, nosotros, uno hoy tiene que decidir, o entrar al supermercado, o reducir la compra del supermercado del mes, para poder comprar una zapatilla, para que cuando empiecen las clases, pueda tener zapatilla, porque no sé cuánto va a salir una zapatilla, cuando esté por empezar las clases, entonces, es como que, miramos mucho el plan de acción, pero no vamos a la realidad, acá lo que sufren no son los docentes, son los quiosqueros, son los empleados municipales, son los empleados estatales, son los empleados privados, porque acá, como dijimos hace rato, el 80% de Jujuy, es empleado del Estado, y si el Estado, no tiene plata, la gente que trabaja en el Estado, no tiene plata, la gente no consume, y somos mayoría, y por ende, va a tener ese impacto en el comercio local. Claro, claro, totalmente, y es una locura, recién escuchaba el tema de los precios, un paquete de cigarrillos, en un lado me salen 1.900, en el otro 1.500, o sea, y es una locura, porque nosotros, tenemos que salir a buscar precios, y, además, encima, no lo tenemos, bueno, es como, es esto, sí, está bien, quizás nos enseñan a administrar, a partir de ahora, pero no podemos permitir, y normalizar esta situación, porque nos va a apretar la soga, en algún momento, ahora no lo sentimos, porque vamos un mes, pero hay que ver, cuando empiecen las clases, hay que ver, cuando empiece todo el movimiento, del sector estatal, para ver cómo va a impactar, las especulaciones que están teniendo, a nivel nacional, también, los gremios, me parece, una falta de respeto.